Ahorita ya platicamos con la empresa, se acercaron personal de recursos humanos y el representante legal de la empresa. Ya habló con nosotros, se llegó ahorita a un acuerdo, se le va a dar seguimiento a las situaciones que nosotros solicitamos y pues ahorita nada más vamos a quedar en espera de la respuesta. Hacía muchas situaciones que se cerraron acá, pero pues por obvias razones no puedo dar esa información todavía. Simplemente la empresa estuvo en la mejor disposición, hubo apertura por parte de ella y pues igual por parte de nosotros. El día de mañana nos incorporamos nuevamente a nuestras labores. Por como lo manejamos llegamos a ese acuerdo, entonces el día de mañana ya nosotros nos presentamos a laborar y pues como tal la empresa ya está tomando las acciones necesarias en cuanto al sitio y pues se fijó una fecha límite y ya es cuestión de ellos que nos van a dar la respuesta y pues ya veremos más adelante. Todos tranquilos, se pudo llegar a un acuerdo conveniente para todos, para ambas partes y pues como les repito es lo que ahorita se va a esperar, realmente se cumpla. Se le dé seguimiento con las instituciones que corresponde, o sea, digo, ya hubo un acuerdo en ambas partes, entonces es lo que vamos a esperar. Ahorita fueron 11. ¿Cuántos son en total? 12. Son 12. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos son en total?